Todo comienza con dos chicas extranjeras vagando por Argentina, una de nombre Eli, y su amiga de nombre Stephanie, quienes muy curiosas y felices por conocer el territorio han tomado la iniciativa de hacerlo en bicicleta. Mientras las chicas hacen su recorrido encuentran un mercado por el camino, así que deciden pasar por un recuerdito, y de paso le preguntan a los locatarios si saben por donde queda el hotel que ellas están buscando para pasar la noche. Los mercaderes no pueden ayudarlas con lo que están solicitando, pero no pasa mucho para que las chicas terminen encontrando dicho hotel. Las chicas entregan a la recepcionista su pasaporte, quien usa los mismos para registrarlas con sus respectivas habitaciones, aunque la mujer mira con sorpresa las identificaciones de las chicas, pues no acostumbra a atender muchas extranjeras. Después un hombre aparece para llevar a las chicas a su habitación, y una vez el hombre se va, ellas se ponen cómodas y se meten a bañar, solo para después cenar algo y acomodarse en el lugar. Mientras hacen esto, una de ellas recibe la llamada de su ex novio, el cual se llama Neck, pero aún así prefiere mejor no contestar. Más tarde para tratar de despejar su mente las chicas deciden salir a un bar, y mientras que están en lugar notamos que un chico las mira de forma extraña, y poco después hasta les invita algunas bebidas para romper el hielo e intentar coquetear con alguna de ellas. Las chicas agradecen, pero ninguna se atreve a hablarle, y de pronto la chica vuelve a recibir la llamada de su ex, misma que su amiga le aconseja no conteste porque ese chico ha sido demasiado tóxico con ella, así que le sugiere que lo mande a la goma. Ellas celebran por su amistad, y poco después ven a un chico que les atrae bastante, pero al intentar conseguir algo de su parte, este solamente les advierte que tengan cuidado y no se vayan con nadie de ese bar. Las chicas no entienden a qué se refiere, pero como ya querían hacer cositas mañosas y se quedaron con las ganas, una de ellas le habla al amable chico que les invitó el trago, mientras que la otra decide irse porque ya es un poco tarde y quiere descansar. Más tarde la chica que estaba durmiendo se levanta abruptamente al escuchar a su amiga afuera del hotel dándose cariño con aquel chico, y muy molesta decide ir a separarlos, pues él no paraba de insistirle que quería ir a su casa a pasarla bien con ella, cosa que su amiga al escuchar entendió a la perfección las malas intenciones con las que venían estas palabras, y por el bien de su amiga la mete en la habitación aunque la chica se molesta con ella. El chico por su parte, continúa insistiendo a más no poder, hasta que termina siendo golpeado por Michael, el chico del bar de antes, quien al ver que el tipo no dejaba de molestar, se aseguró de que se largara de ahí. Al día siguiente las chicas tienen planeado ir a un lugar turístico de Argentina, pero al final su salida es cancelada y deciden quedarse en el hotel mientras revisan que todo vaya bien con los vuelos programados para el día siguiente, y al confirmar esto, deciden preguntar a la recepcionista por un lugar bonito al cual ir por mientras. La señora les aconseja ir a un campamento a tomar el sol, y las chicas deciden hacerle caso, yéndose en bicicleta hasta el lugar, el cual estaba bastante alejado del hotel. Mientras estaban ahí, las chicas la pasan bien, pero cuando están por irse, empiezan a discutir por lo de la noche anterior, a lo que la amiga le dice a Stephanie que ella simplemente lo hizo por cuidarla, aunque Stephanie le contesta mal, y entonces Ellie le dice que ella necesita que alguien la cuide, por algo terminó con un ex que la maltrataba constantemente. Al final las chicas se terminan peleando, y Ellie se va del lugar muy molesta, dejando su suerte a su amiga, solo para poco después enterarnos de que alguien las ha estado viendo todo este tiempo, y ahora más que nunca aprovecha para ver más de cerca a Stephanie. Por otra parte Ellie decide ir a tomar el sol mientras piensa un rato las cosas, hasta que recibe un mensaje de Stephanie, quien le dice que no quiere estar mal con ella, así que la invita a otra salida en otro sitio, pero nada más mandar ese mensaje todo se va a la goma, pues alguien sale de los arbustos de donde estaba y la termina atrapando. No sabemos qué más pasó con Stephanie, pero cuando Ellie llega al lugar acordado no está a su amiga, así que decide volver a donde la dejó, encontrándose en el sitio solamente el celular de la chica, y algunos rastros de líquido rojo. La chica asustada llama a Michael, quien se dispone a ayudar a Ellie en lo que puede, pero como no logran mucho, decide llamar a la policía para contarle todo, incluso que un chico del bar bastante intenso estaba detrás de ella. El policía se lleva a Ellie para saber más sobre su amiga, y Michael se queda en el lugar de los hechos buscando más pistas. Cuando llegan a la comisaría, Ellie se percata de que hay muchos casos similares de desapariciones, mismos que no llegaron a ninguna parte porque simplemente la policía es incompetente, y al preguntarle al oficial que podían hacer para encontrar a su amiga, el mismo simplemente le dice a la chica que deben de esperar y pronto él se encargará de todo. Ellie no se siente en confianza, así que decide hacer la búsqueda por cuenta propia, encontrándose así poco después al tipo que estuvo molestando a su amiga, pero al intentar interrogarlo el tipo simplemente salió corriendo de forma bastante sospechosa. El tipo corrió tantao que Ellie lo terminó perdiendo de vista, y sin más, resignada tuvo que regresar al hotel. Como Michael se estaba hospedando en el mismo hotel, pues olvidé mencionar, él también es extranjero, la chica se dirige a la habitación del hombre para comentarle lo sucedido, aunque misteriosamente al ir llegando al lugar, se encontró con la bicicleta de su amiga, y al entrar en la habitación, se encontró entre las pertenencias de Michael un collar, mismo que era bastante similar a uno que su amiga tenía consigo. Esto alerta a la chica, y decide avisar a la policía sobre esto, pero otra vez no recibe respuesta alguna, así que cansada de todo y al ver que el que molestó a la amiga iba pasando por su moto enfrente de ella, decide tomar prestada la camioneta del esposo de la señora del hotel, y sigue cuidadosamente al tipo hasta un descampado, lugar abandonado en el que lo termina perdiendo y se encuentra con bastantes casas en muy malas condiciones, las cuales están deshabitadas. Mientras que iba buscando a su amiga en esas casas, se termina encontrando una vez más con Michael, mismo al que le recrimina por lo que encontró en su habitación. Michael la tranquiliza y le dice que no sabe de qué habla, pues ese collar pertenece a su novia, la cual desapareció en Argentina, justo en ese mismo pueblito hace un mes, motivo por el que el chico viajó desde el extranjero para buscarla, sin tener resultados positivos, por los que aún sigue con la investigación. Ellie le cree, pero está muy asustada, y desesperada comienza a gritar el nombre de su amiga por todo el lugar, sin obtener resultado alguno. En tanto, Stephanie va desesperando en una de las casas de ese lugar, bastante atemorizada y junto al tipo del bar, quien le dice y afirma que nunca va a salir de ahí, pues la quiere usar en todos los sentidos posibles antes de que deje de servir y tenga que ser desechada. Stephanie intenta convencerlo de que la deje ir, pero el tipo está decidido, y le dice que mejor la venderá después de usarla. Gracias a Ellie esto termina siendo frustrado, pues no mucho después la chica termina descubriendo el lugar donde tenían a su amiga, aunque por poco es descubierta. Por suerte al final no sucede nada, y Ellie logra liberar a su amiga y juntas salen corriendo de ahí, aunque no mucho después el tipo se da cuenta de que la chica ya no está, y muy furioso corre a buscarla. Por otra parte las chicas logran subir a una camioneta, pero como se tardan en arrancar terminan siendo alcanzadas por el sujeto, mismo que con una piedra destroza el vidrio del automóvil y las baja a ambas de ahí. Ellie intenta defenderse, cosa que Stephanie aprovecha para salir corriendo, y tristemente el otro al ser más fuerte que Ellie, la termina mandando con Diosito tras estrellarla como huevo contra el piso. Stephanie termina llegando con Michael, quien la protege para que no le suceda nada, pero a la vez llega el tipo del bar y el policía por ella, y aquí se nos revela que el policía también está detrás de todo esto. Michael inteligentemente saca un arma, y le apunta a los dos sujetos, pero el policía le dice que no le apunte o será encarcelado, a lo que Michael responde diciéndole que ya sabe que él es participe de todo eso, así que le pide que deje de fingir. El policía le dice que simplemente es un negocio en el que no tiene que interferir, pues de por medio están los hombres más poderosos del mundo, quienes solamente quieren una chica para pasarla bien, así que pide que suelte el arma y entregue a la chica. Michael le pregunta que dónde está su novia, a lo que el policía le responde que se la puede regresar sana y salva si le da Stephanie. Cegado por el amor, Michael termina aceptando, sin darse cuenta de que esto era una trampa, razón por la que termina con un agujero hecho por el policía. Ahora sí que nadie puede detenerlos, ambos se llevan a Stephanie hasta un barco, y mientras navegaban les agarra la noche, y le dicen a la chica que se reunirán con uno de sus mejores clientes, así que debe de ser gentil y cariñosa. Stephanie no quiere eso, así que se defiende y se lanza al agua. El tipo del bar intenta agarrarla, pero Stephanie lo termina metiendo abajo del agua y lo manda con Diosito. Aunque esto no funciona con el policía, quien logra sacarla y la entrega por fin con el hombre, aunque este la rechaza porque dice que la policía de su país la empezará a buscar y no quiere tantos problemas. Stephanie aprovecha la plática para golpear a ambos y salir corriendo, aunque el policía va tras ella. Por suerte Stephanie se esconde, y cuando el policía se distrae, enseguida le da un trancazo, despojándolo de su arma y usándola contra él. Después de esto ella continuó corriendo, hasta llegar a una carretera, lugar donde poco después terminó siendo encontrada por una verdadera oficial, a quien abrazó entre lágrimas pues ahora todo había terminado. Quiero aprovechar este espacio para mandarle un saludo a mi amigo Max, quien me lo había solicitado hace un par de semanas, pero por cuestiones personales de saturación la verdad es que no lo había incluido. Si ustedes también quieren un saludo no se olviden de comentar y dar like, pues estaré agradeciendo en el próximo video a todos los que lo hagan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!